Continuamos en fútbol infantil acá en el embalse del río Cañalejo aquí en López Obrador, Venezuela en exactamente la cancha donde se realiza el torneo de Pachito que hoy tendrá dos partidos en la tarde y que nosotros estaremos cubriendo para todos ustedes si lo de Silito de Ñoto si lo de Silito en el Facebook con los niños los adolescentes aquí jugando fútbol en medio de este fuerte calor de 27 grados centígrados avanza el equipo Zapote sigue el equipo Zapote con la posición de la bola retoma el equipo de uniforme petos azules y morados este si lo de Silito de Ñoto si lo de Silito en el Facebook con los niños practicando el fútbol acá en las canchas del embalse del río Cañalejo en la urbanización Venezuela comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé Cali Colombia Sudamérica repetimos las escuelas de fútbol siempre muy activas recupera el equipo de una hormiga azul vamos a ver al fondo se le va la ola muy larga este si lo de Silito de Ñoto si lo ve visible en el Facebook si lo de Silito de Ñoto